Fue hace dos meses que me dolió la barriga porque estaba jugando y me metí los dedos en la boca en vez de lavarme las manos, entonces por eso me enferme. Iniciamos nuestro taller sobre la importancia de lavarse las manos. Lo primero que hicimos fue reconocer nuestras manos, las miramos, nos tocamos, nos rascamos y vimos que las teníamos gorditas, pequeñas, morenitas, flaquitas y por supuesto que nos sirven para comer, jugar, escribir, limpiar, lavar, cocinar y para hacer un sinfín de actividades. Y entonces reflexionamos. Si con las manos tocamos todo, casi todo, entonces hay que cuidarlas, porque en las cosas pueden estar microorganismos, bacterias que nos pueden hacer daño, por eso hay que cuidarse. ¿Y cómo las cuidamos? Pues lavándonos. Después escuchamos una historia de María de las manos sucias. Estuvo muy divertida. Ahí aprendimos sobre cómo se puede colar un bicho en nuestro cuerpo. También aprendimos que solo hay que tomar los remedios cuando un doctor nos indica y que nunca hay que automedicarse. Y cuando María metió sus manitos en la boca. ¡Ah! ¡Miriendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Hicimos un experimento con agua, orégano y jabón. Y vean lo que aprendimos. Hicimos un experimento que constaba en poner en este plato un poco de agua, se le ponía pimienta o orégano y lo mezclamos bien y después nos poníamos jabón en nuestro dedito y lo metíamos de esta forma y con el jabón ya no se pegaban las bacterias, pero si no lo metíamos con jabón, se pegaban en todo nuestro dedo, entonces la lección de este experimento es que siempre tenemos que lavarnos las manos y no consta que solo hay que lavarse con agua, no con agua y jabón. Al siguiente día estuvo más divertido todavía. El día de hoy les voy a presentar cómo nos vamos a lavar las manos, les presento a mi compañero. Soy Leonel Babo, hola. Comenzamos con las manos, después ponemos el jabón, después le hacemos así entre las manos entre los dedos, 5 segundos, después 5 segundos en la otra, después con una manita la pasamos así, con la otra también, después así y nos enfogamos. Después acercamos con una toallita y nos ayudamos con la toallita a cerrar el jabón. ¡Gracias! ¡Chau! Hicimos un nuevo experimento, esta vez para aprender sobre cómo protegernos de algunas bacterias malas. Sí, ayer hicimos el experimento en que uno se ocupaba aceite, el que se ocupaba aceite era de coger un platito y poner aceite, un poquito de aceite y del aceite ponérselo con un dedito en una mano completamente. Ahí teníamos que coger pimienta o orégano o canela y ponernos encima de la mano. Eso simularía las bacterias que se nos pegan a nosotros al momento que tocamos cosas que tienen bacterias o virus. Eso sería el cambio de todas las cosas que tocamos y de ahí intentamos lavarnos las manos solo con agua y ninguno de los bichitos o el orégano ni la canela ni el aceite se fueron. Al momento que nos lavamos con el jabón, pues resultó ser que las bacterias se fueron inmediatamente y no hubo un problema solo con quitarlas. Entonces lo que más resultó fue lavarnos las manos con el jabón. Y el otro experimento fue de coger agua y ponerle pimientita con orégano. Y al momento que poníamos el platito, agua, el orégano y el comino o pimienta, metíamos nuestro dedo. Y al momento de meterlo, pues ¿qué pasaba? Era que se nos llenaba el dedito del orégano y eso simulaba también las bacterias y los microorganismos chiquititos que habitan aquí. Entonces de ahí cogimos alcohol o nos lavamos las manos y los bichos no se fueron inmediatamente A la hora de los dibujos, ahí sí se armó un tremendo conflicto. Todos queríamos las mismas pinturas, pero nos organizamos y nos salieron unas verdaderas obras de arte. La conclusión que yo saqué fue que, como le digo, tenemos que lavarnos frecuentemente las manos para evitar esto, que nos den a la barriga, agriparnos, hacer, tener algunas enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, porque después tenemos que hasta llevar a casos peores de irnos a internar. Se deben de lavar las manos porque hay un gusano que es muy malo y después se mete en cualquier comida, se lo comen las personas y después van a la vasita y hay una fiesta de gusanos aquí. Yo opino que todos los niños que estén viendo, que se laven bien las manos y que no se metan las manos sucias en la boca y cada vez ingerir alimentos, lavarlos muy bien. Al final ya nos tocó despedirnos, pero antes nos comprometimos a contar a otros niños, a nuestra familia, a nuestros amigos, lo que hemos aprendido. La verdad, nos divertimos mucho y aprendimos un montón. ¿Qué dicen ustedes? ¡Manos Limpias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!